Quiero decirte cosas que había escondido Pero hay palabras que no me salen Y no me dejan hablarte Fueron tantas las noches siendo tu amigo Pero hay verdades que no te sabes Y tengo que confesarte Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia Con tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Yo quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Ay por un poco de magia Yo quiero gritarle a la gente que te quiero Yo quiero gritarle a la gente que te quiero Oh, I'm on my way, on my way, my darling I'm on my way, on my way I love, I love, I love, I'm on fire It's on fire, yeah I love, I love, I love I'm on fire We're ground fire Conocí tu estén y yo Conocí tuento a mi padre Mi我也 prometí a mi madre Oh, oh, oh I love, I love, I love I'm on fire ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.